Si queréis que vuelva a abrir todas las cajas de Counter Strike la semana que viene, este vídeo tiene que tener 20.000 me gusta, depende de vosotros. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. ¡Fart Boys! Bienvenidos a nuevo vídeo, volvemos el día de hoy para hacer el opening de todas y absolutamente todas y cada una de las cajas de Counter Strike. He comprado una de cada una de ellas y además alfabéticamente con dos cojones. Empezaríamos por la alfanje y acabaríamos por los tres maletines. Hay que decir que se me ha colado la caja prima pero la he comprado la última. ¿Qué es lo que más me gusta de hacer este tipo de opening? Que vamos a vivir toda la historia de Counter Strike de cada una de las operaciones y cuando lanzaron la caja, con el recuerdo de cuando yo estaba jugando y iban metiendo las cajas. ¡Era magnífico! Bueno, vamos a empezar con la alfanje. Esta caja la verdad que perturbó a muchísima gente porque fue la primera caja que metieron un cuchillo raro dentro de esta operación. Venía también la OVP Hyper Bestia que era de locos. Y bueno, pues ya está, no podemos hablar más de ella porque se fue la mierda. La CS20, operación que salió hace relativamente poco por el 20 aniversario. De hecho, en este 2020 salió a principios. Y bueno, sigo esperando que me caiga un cuchillo. Hemos visto pasar el OVP Will Fire. ¡Qué es precioso! La caja Clutch, la segunda caja que metieron con guantes. Y bueno, viendo lo que ha pasado estos días atrás, dudo que me suelte un guante. Pero bueno, sería magnífico. Caja de croma, una de las cajas más antiguas. De hecho, cuanto más vieja es la caja, menos skins tiene. Como veis, en esta caja tenemos un amarillo, dos rojas, tres rosas, cuatro moradas y cinco azules. Es decir, Iván, cinco, cuatro, tres, dos, uno. En plan, te puede caer el cuchillo cada diez cajas que habrá, pero no funciona así. Por favor, dame un cuchillo. ¡Ay, la P250 muertos! ¡Croma 2! Ya fue una caja un poquito más nueva. Como veis, la diferencia se ve. Dos rojas, tres rosas, cuatro moradas y de repente asaltamos a seis azules. ¿Por qué, Gaiben? ¿Por qué cada vez que sacas una caja hay más posibilidades de sacar una mierda? ¡Una ponzoña, guargo! Bueno, una de las pipas que cuando salió todo el mundo quería, la P250 Valencia. Imaginaros, ¿eh? Está reventada, pero era de las bonitas, de verdad. Vamos con la croma 3, también ya bastante reciente. La Fuego de Chántico, que cuesta, por cierto, una pasta en recién fabricado con Star Trek. Y que si nos cayera esto, ¡bah! No sabía que gustaba tanto. La sable primitivo, la P250 Simov, la PP Bison Juicio de Anubis. Opinión personal, una de las mejores cajas referente a armas. Si te caes de rosa para arriba, es una caja bonita, es un arma bonita. P250, por favor, anda, oceánica. A vomitarle en la cara. La Danger Zone, caja que nos preocupa absolutamente a todos al darnos cuenta que la AK-47, si no, por fin había salido al mercado de Steam. La habían metido dentro de Counter-Strike. El único problema que tenía este arma es que conseguirla en recién fabricado era completamente imposible, porque el Float es muy limitado. Y bueno, pues ahí está, recién fabricado con Star Trek. 700 pavos sería la hostia, ¿eh? Una Danger Zone ahí en el pecho. ¡Ostras! Pues ha pasado, ¿eh? Cuidado, no quiero mirar. ¡Susto! Tec. La veo en la otra pantalla, hago trampas. Vamos con la de espectro. Caja hipervieja. Bueno, hipervieja. Tampoco mucho, porque aquí está la Neonoag, la Contacto Sangriento, la Diezmador y la Suño Febril como armas que molaron un montón de la operación. Esta tiene un cojón de pattern. De hecho, este es el peor. Como veis, tiene un montón de zona negra. Pero si lleváramos todo el pattern para allá, después del verde viene un azul, que es lo que hace que se revalorice mucho. Molaría sacarla, la verdad. Pero bueno, hablando de cuchillos y de vainas varias, estaría guapo también ver algo rojo, ¿no? Capilares. Buenísima, me encanta este arma. Espectro 2. ¿Qué teníamos en la de espectro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, de todas las moradas, para mí esta es la más fea. Y tengo que decir que para ser una skin de revólver, opinión personal me gusta. La cañón llama. Aquí está la llama, haciendo como que dispara cosita. Está bonita, eh. A mí me gusta, tío. Luego, tenemos la K-47 Temperatriz. Bestial, que además da igual en el estado que te lo dé, porque siempre se va a ver igual. Lo único que cambia es el brillo. Toma detalle. La B250 Sillulater. Hasta luego. Preciosa. Y por supuesto, la Pepe Byte. Un gran apostador. La de Tito Pouk, que llevo con ella desde que salió. Y la M4 A1S Vidrio de Plomo. También una buena caja. Una buena caja. Sin hablar de cuchillos, no sabemos lo que nos puede caer aquí. Ojo al susto. Sería magnífico verlo, pero creo que nos vamos a quedar con... Una recortada preciosa. Qué bonita, eh. Vamos con la caja Gama. Caja Gama. Caja muy vieja. También. La espacio no es pito. Está bastante guapa. Rebelde de Yermo. Industrial Mecánica. Cualquiera de las rojas. No es que sea lo más caro del mundo, pero... Molaría ver alguna pasar. Ojo. Ay. Esa cuesta una pasta recién fabricado, eh. Cuesta una pasta. Nos vamos con la caja de Gama 2. Revolución de Neón. Jaula Antivuelco. Está precioso y magnífico. Por cierto, quiero mencionar una cosa rápida. Y es que esto de abrir cajas de todos los tipos lleva existiendo desde 2015. Yo sé que precisamente esta semana atrás ha habido un montón de youtubers de España. Starts, Virus, Tarifa, que lo han hecho. Pero como os digo, lleva existiendo esto desde hace muchísimo tiempo. Y como lo he visto que lo han hecho, manda NVIDIA y lo he hecho yo también. Y es lo que hay. Hemos abierto una caja sin ni siquiera hablar de ella, pobrecita. Caja de Prisma. M4A4 Emperador. Una de las M4A4 más caras de Counter Strike. 600 pauros recién fabricado. ¿Quién está? Por favor. Y luego la 5-7 esta yo no entiendo por qué cuesta tan poco, tío. Para mí es la 5-7 más llamativa del juego. Y diréis, ¿y cuánto cuesta para que tengas eso? Pues tío, es que por 3 pavos la tienes. Por 3 pavos. Recién fabricado con Stack Track, 50. ¡La quiero! ¡Suéltamela, mi niña! ¡Vamos! ¡Pasen un montón! ¡Oh! El OVP Aceris también estaba aquí. Y aquí fue la primera vez que metieron una DS-Digle que tenía una especie de 3D. Caja de Prisma 2. Cuidado, nos venimos arriba. ¡Wow! ¿Esta no fue la última que metieron? Estamos con la última caja que metieron. Que hay que decir que en las armas rosas y rojas se la sacaron. ¡Dirruptor fantasma! Mirad esto. Es preciosa. La MAC-10 DiscoTents, que es una farsa porque esto en partida solo se cambia de color si la aspecteas. Da igual que te muevas izquierda o derecha. Pero bueno, como MAC-10 está en el top, nos vamos con la MAC-7. Hacía falta una skin de MAC-7 llamativa. La metieron, me alegro. Y luego nos vamos a las dos rojas que son espectaculares. La M4-A1S, Jugador 2, con un precio desorbitado, por cierto. 520 pavos todavía en recién fabricado con Star Trek. Madre mía. Y la Glock, Reina de las Balas, también otra skin hipercana. Que además, llevo intentándolas conseguir con Ugrade. No hay en recién fabricado, me parto. Llevo intentándolas conseguir muchísimo tiempo con Ugrade. Y no lo he sacado ninguna. Ni en recién fabricado con Star Trek, ni en recién fabricado sin nada. Es lamentable. ¡Wow! Me la cago al lado. Por cierto, no está siendo el peor opening de la historia. Vamos con la caja Revolver. Se llama así porque hizo honor al nombre del Revolver R8. Esto hace mucho tiempo no existía. Solamente estaba la de Serigel de toda la vida, la de Serigel. Y en esta caja metieron el doble de Serigel, que era esa vaina que hemos visto. Esto lo metieron ahí. Y además, por cierto, era bastante cara. Llave de caja sombría. Para mí, y opinión personal de las mejores cajas de Counter Strike, si no fuera porque el cuchillo que te pueden dar solamente son las dagas. Es un cuchillo bastante barato. Te lo tiene que dar en rubí, zafiro, es... Y ya está. Esmeralda no hay. Y bueno, está la muerte confirmada. Preciosa. Para mí la OSPS más bonita del juego. Es verdad que el precio, pues lo hice bastante. Indeplorable. Son 38 pavos. Recién fabricado. 900 pavulios. La tenemos en el inventario. Luego, la espiral dorada. Cuando salió esta M4, todo el mundo flipaba. Es completamente dorada. Y es preciosa. Su precio, a pesar de que sea tan bonita, tampoco os penséis que se va mucho. Son 189. Y luego tenemos la Flujo, que no está nada mal. Lo que pasa es que cuesta una pasta porque con ella se consiguen estas dos. La Hierro Grande, que opinión personal no me gusta, pero comprendo que hay gente que le mole porque es una de las pocas matapatos de este color. Y luego la Frente Brumoso, que sí que lo peta. Lo peta con el color muy llamativo. Así que, por favor, no me des un cuchillo en esta caja. No lo necesito ahora mismo. Dame una Frente Brumoso o algo rojo. Ah, bueno. Disparo al lado. Guau, el opening está siendo magnífico. Era lo que esperábamos, chicos. Caja de guantes. En esta caja flipamos todos. Metieron por primera vez guantes en Counter Strike. Hasta que no metieron en esta caja, todo el mundo íbamos con los guantes de mantequilla. Y diréis, ¿cuáles son los de Fault? Los de toda la vida, tío. Y nos reamos bastante. Operación de Satellite. Todo el mundo, obviamente, al principio quería unos guantes. Como abrían tantas cajas de guantes, se vendían guantes muy baratos. Y la gente, como eran feos, decía, yo no lo compro. Y luego se revalorizaron de locos. Tenemos por aquí la brecha de contención. Acechador. Esta Mac 10 cuando salió, todo el mundo la quería. Y a día de hoy, que es relativamente fácil de conseguir, pues ha pasado lo que tenía de pasar. Pues que ha bajado muchísimo el precio. Ojo, recién fabricado. Ojo, cuidado, que me acabo de marear. O sea, me estás diciendo que si me cae esa mierda de Mac, recuperamos todo el opening. Pues nada, ya sabes. Venga. Ándate a la mierda, guacho, ¿qué es esto? Bueno, estas tres las vamos a dejar. Caja de armas de la ofensiva Invernal. Invernal Offensive. Esta caja es magnífica porque tenemos entre ellas la M4 A4 Asimov. Una de las cajas más viejas del universo. Es que, como veis, tenía dos rojas, tres rosas, cuatro moranas y cuatro azules. Vamos a abrirla. Venga, que sea lo que desqueda. Dame una M4. Dame una M4. Dame una bonita M4. Es una caja horrible en el fondo. Siempre dan las kami de mierda. Bueno, o la terreno esta, ¿no? ¿Cómo se llama? La magma. ¡Guau! ¡Qué skin más guapa! Cómo se nota que esto es del año catapum, ¿eh? Madre mía. Parece cagado por un ogro. Vale, continuamos. Caja de armas de la operación Breakout. Para todo el mundo que no lo sepa, antes de que empezaron a meter cajas, dentro de Counter Strike había muy pocos cuchillos. Estaba el cuchillo Karambit, estaba el cuchillo Karambit y estaba el cuchillo Karambit. Y a medida que fueron metiendo cajas tipo esta, la Breakout, donde añadieron el cuchillo Mariposa en todas las cajas, incluido esta. Pero esta tiene algo en particular, y es que si te cae un cuchillo, va a ser siempre un cuchillo Mariposa. De los cuales, por cierto, nunca me ha caído ninguno. Operación Fénix. Me encanta esta operación por el mero hecho de que tenemos también el AWP Asimov. Y cuesta 169, es más cara la M4. Akaliniar Roja, por cierto. O sea, decirme que es fea. Me parece un arma espectacular. No me des el AWP Camaleón, por favor. No hemos hablado nada del AWP Camaleón por eso. No la quiero ni ver. Sería muy feo por tu parte. Hostia, ¿no está siendo el opening de los más tristes del mundo? Operación Vanguard, donde estaba la P2000 Elemental de Fuego y una de las armas más caras de Contra Estrada, a pesar de que mucha gente no lo sabe. Estamos hablando de la AK-47 Rebelde del Yermo, que como veis por precio se puede conseguir bastante fácil. Pero si le damos esta otra recién fabricado, más de mil pavos de arma. La caja cuesta 30 céntimos. ¿Os la podéis jugar? ¿A que no sabíais que costaba este arma mil pavos? Operación Wildfire. ¿Qué teníamos en la Wildfire? El cuchillo Bowie. Que además, la primera semana que salió me cayó un cuchillo Bowie, mármol desteñido de 300 pavos, que en aquella época era un pastizal. Tenemos, en mi opinión, una de las de Serigal más bonitas del juego. El rosa morado este brilla en el juego la leche. El AK-47, bojía inyectora, con una pasta descomunal detrás. En plan, 400, 500 pavos. 568, pues yo creo que tengo una. Lo creo, lo creo y lo he acertado. Vamos ahí. Vale, vamos a abrirla, va. ¿Qué es lo que tenemos? También, la estrella de combate es bastante fea, pero es muy peculiar. Hay muy poca gente que la tenga y el problema de esto es que nadie la quiere. Por eso mismo su precio... Vamos, mi niña, vamos. Operación Wildfire, suéltame un Bowie. Doppler. Un Bowie ruby. Un Bowie molón. Pasó lo rojo. Caja de armas del cazador. La primera caja donde metieron el cuchillo del cazador, como el nombre indica. Y por supuesto es AK-47 Vulcan, que a día de hoy, tanto se ha rebalo, si si sabe, tiene un precio de, ¿cuánto? 732 clonchos. Acompañada de la M4-A4 golpe desértico, que para quien no lo sepa, es el arma roja de M4 más barata del mercado. Por 5 pavos la tienes. Y en recién fabricado, 36 con esta track. Wow, this is fucking amazing. Posiblemente fuera de las primeras operaciones que metieran. Y es más, o sea, recuerdo a todo el mundo queriendo esta P90, porque como brillaba, era como, wow, todo el mundo la quiere. Por cierto, el AK-Vulcan, yo me acuerdo de que costaba 20 pavos recién fabricado. Así que, mirad cómo ha cambiado el mundo. Suelta, me ha recoponido. Cuchillo cazador sería la hostia. Uy, que CZ más random. Retorcimiento, y dando. Se me ha retorciado el estómago. Y Operación Hydra. Esto me va a doler bastante abrirla. Opinión personal es de las cajas más espectaculares de Counter-Strike. El único problema es que tiene un precio de 5 pavos la caja. El porqué, tenemos 5 armas que, especialmente para lo que son, cuestan una pasta. Y además, es una de las 3 cajas que te pueden caer guantes. O sea, prácticamente lo tiene todo. OVP On Itayi, uno de los OVPs más caros de Counter-Strike, con un precio de 547 pavos recién fabricado. 5-7 hiperbestia, si no me equivoco, es la 5-7 más cara de Counter-Strike. 310 pavos. ¿El porqué? Mirad esto. Es que es espectacular. Y el OVP On Itayi, a mí a pesar de que no me gusta mucho, los colores es verdad que son llamativos. Y luego la fuego infernal, qué decir. O sea, cuando salió esto todo el mundo lo quería. Yo creo que se habrá revalorizado. No sé en cuánto está ahora. Está en 126. Bueno, abrimos. 5 pavos al pozo. Mal la llave. 7 y medio. Dime que me suelta algo bonito. No ha caído nada. No ha caído nada. Wow. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a abrir los maletines. Vamos a empezar por el más barato. El maletín D-Sport 2013 de APAT de Cobalto. La más bonita de la operación. Nuestra quería colmena eléctrica. Una OVP bastante caro y poco conocido. Y la láminada azul, por otro lado, como roja, la que rayo muy barata. Abrimos. Dios, sería la hostia ver algo aquí. Sería la hostia. Bah. G3SG1 además de los pochos, tío. Qué as. Vamos con la segunda. Maletín D-Sport de 2014. La lluvia de balas de la Jaguar. Recuerdo que también costaba una pasta. Y ahora os voy a enseñar un detalle que vais a decir. Hostia, qué guapo. Mirad esta de Serigel. ¿Os gusta? Pues os va a gustar más cuando veamos su precio. Es la de Serigel, a pesar de que todo el mundo lo desconoce, más cara de Counter-Strike. 902 pavos. Recién fabricado con esta trapa. Vamo, mi niña. Dámela. Dámela a mi pecho. Ay, la corticera. Ándate. Hostia, la opinión está siendo entre pocho y muy pocho. Caja de armas de CSGO 3. La única caja donde todas las armas que te pueden caer son pipas. Horrible. Caja, la verdad. Pero bueno, si nos sueltan al CZ-75 victoria, pues estaría de puta madre la P250 resaca o incluso un cuchillo. Wow. Vale, vamos con la de armas de CSGO 2. Es la siguiente más barata. No hay mucho que destacar, salvo el tiburón y la FICE-7 a cero templado, que depende del azul que tenga. Puede costar mucha pasta. Vamos, por favor. Hostia, la opinión está siendo muy triste, ¿eh? Es horrible. Vamos, mi niño. ¡Ojo! Bueno. Bueno. No está mal. Oh, con esta track. ¿Cuánto cuesta esto? Cuidado, ¿eh? Oh, 11 pavulios. Creo que es el arma más que la que mandan en la opinión. Bien, me gusta. Y se prendió la hueá. Quedan ahora mismo tres cajas. Una de 28 pavos. Una de 27. Y una de 17. Vamos a empezar por la de 17. ¿Qué es lo que tiene espectacular? AWP Boom. Laminado rojo. Muerte por gatito. Que yo creo que la muerte por gatito es de las baratas de esta operación. 253 en casi nuevo. Pero es que la AWP Boom, que es una categoría menos, cuesta 321 pavos. La Laminado rojo, ya. Creo que no existían recién fabricado, ¿no? Sí, existe. 1225 clonchos. Es una locura. Bueno, abrimos contenedor. Dios mío. La P250 también mola bastante. Ándate a la mierda, chaval. Vamos con la ca... Pues con esta. Serpiente de fuego. Rafito está. Nada que decir. La habéis visto millones de veces en el canal. No me ha caído ni una misera rosa. Ni una misera rosa. ¡Guau! ¡Qué pozo, chaval! Increíble. Nos vamos a la última caja de operaciones. La normal caja de armas. De CSGO fue la primera que salió. Y por eso mismo el precio de las armas. Es algo de perro lámpago. Creo que son 451 pavulios. La de serie que el hipnótico es de las baratitas del juego. Creo que está en 70 y pico. 110 pavos en casi nuevo. En recién fabricado 72. Y la cero templado. Cuidado, porque se ha revalorizado mucho. Están en 400 ya. 386. Bueno, abrimos contenedor. Última caja. Vamos a menearla, tío. La primera que meneamos sería la hostia, ¿eh? Vamos, mi niña. Vamos, niña. Pasa la cero templado. Bueno, cuidado con esta track. Ahí, en recién fabricado, ¿no? 0,007. Esto cuesta una pasta, ¿eh? Bueno, si en esta track serán 15 o 20 pavos. Pero por el flowa se puede vender cara. Hostia, 30 eurazos. Hemos recuperado la caja. Si queréis que vuelva a abrir todas las cajas de Counter Strike. La semana que viene. Este vídeo tiene que tener 20.000 me gusta. Depende de vosotros. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.